muy buenas corcuminos hoy os vengo a hablar de un suplemento o más bien de unos suplementos son tremendos son los probióticos y es que os quería hablar ya hace tiempo de ellos porque me parece un suplemento y una opción vamos que os puede decir directamente incluso mejor que la cúrcuma lo que tiene muchísimos 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 beneficios con lo cual para que no sea un vídeo de media hora y empecemos ya que sea la forma más rápida de explicaros todo bueno en los probióticos ha demostrado mejorar la sensibilidad de insulina hasta un 27 por ciento aunque en diabéticos es súper importante además regular la ectina que ya sabemos que está vinculada directamente con el tema saciedad y apetito es algo muy importante en personas con sobrepeso con pre diabetes o con diabetes o con obesidad además otro beneficio que tiene muy interesante es que ayuda a la asignación de vitaminas b con lo cual en veganos es muy interesante el tema de probióticos que sean cepas veganas y otro factor muy importante es que uno de los suplementos que mejora más el estado de ánimo son los probióticos justamente pueden mejorar el estado de ánimo a través del aumento de producción de la serotonina ya sabemos que esa tonia está directamente vinculada con el estado de ánimo hasta un 80 por ciento un 80 por ciento no es que aumente un 1% en un aumento un 80 por ciento y sabemos que la serotonina es alguna de la felicidad es muy importante para un estado anímico correcto tiene efecto también analgésico o sea que perfecto para hacer tratamientos de patologías y también sabemos que mejora la sinapsis y esto ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo e intelectual también mejora testosterona por eso muchas veces están añadiendo ya probióticos en ciertos complejos hormonales tanto nombres como mujeres y regulan el ph sabemos que el ph un ph desfavorable favorece el crecimiento de ciertos patógenos entonces un buen ph a nivel intestinal esto favorece que no haya ciertos patógenos y haya una microbiota correcta una forma intestinal correcta además también activa los macrófagos locales que éstos aumenta la presentación de antígenos de linfocitos b cuando hay un sistema monológico debilitado esto no sucede pues esto tenemos que tenerlo en cuenta para mejorar sistema monológico una buena microbiota que ya lo sabréis pero por lo menos ahora el carro y además también mejora la secreción de higías que hacemos que más este mismo lógico es muy importante también tiene un efecto antioxidante que ayuda a eliminar radicales superóxidos que esto es un efecto antioxidante muy importante y ayuda a la producción de mocinas que la mocina ya sabemos que una buena mocina intestinal una buena mocina va a favorecer que no hayan riesgo dulceras que no haya ciertos problemas que podrán ser perjudiciales para nuestra salud y para sobre todo para nuestro sistema digestivo que es lo que tendremos que destacar más otro factor importante es que la microbiota y unos buenos probióticos han demostrado inhibir la carcinogénesis o sea inhibir el cáncer y es que la microbiota es un factor del sistema monológico muy importante y anticancerígeno que podemos decir como los más importantes a día de hoy según los pepes y evidencia científica os dejará abajo en la cajita como siempre también disminuye el riesgo cardiovascular también tiene efecto antiinflamatorio disminuye el tnf-afa interloquinas 10 que es donde más evidencia tiene modular el perfil de las citoquinas que sabemos que esto va a hacer un efecto antiinflamatorio de mejora del sistema monológico y otro factor muy importante es que mejora la vida intestinal como ya sabéis cuando tienes patógenos cuando tienes una mala barrera intestinal cuando tienes diarreas intolerancias estreñimiento de infecciones alergias más digestiones todo esto va a favorecer que los probióticos sea un buen suplemento para ello porque tiene evidencia suficiente para ello también además de vitamina b como ya sabéis también puede hacer la absorción de aminoácidos algo importante y otro factor muy importante es que es un detoxificante tanto de alcohol como de antibióticos tenemos un alto consumo de alcohol un alto consumo de antibióticos que se carga esa microbiota lo que hemos de saber que tenemos que hacer sí o sí es aportar un buena una buena dosis de probióticos durante una o dos semanas para repoblar esa flora intestinal mejora sistema monológico como os decía dividiendo infecciones virus y o mejorando la funulina que es un factor muy importante en el sistema monológico y producen bactericinas que estas inhiben los patógenos crecimiento de ciertos patógenos también otro factor muy importante es que ayuda a la pérdida de grasa corporal y hay papers que aseguran que disminuirá la grasa corporal hasta un 40 por ciento pues está muy de moda también nuestras plantas fecales y todo esto viene un poco dado de la mano de que una buena microbiota mejora el perfil lipídico mejora la quema de grasas una buena microbiota es base para la pérdida de grasa y para rendimiento deportivo para todo pero sobre todo para pérdida de grasa es lo que estamos aquí porque regula los ldl hdl vl y para como y 19 que ahí faltaría también hay papers suficientes y nos dejará abajo como os vuelvo a decir que han demostrado disminuir la inflamación de provocada por el cobit y disminuir también el riesgo de infección algo vamos no importante sino vamos súper importante o lo ahora no después de los objetivos y de las características generales que tienen los primétricos os voy a desganar uno a uno y todos los beneficios que tienen vale empezamos con la tovacilos breve la tovacilos breve tiene evidencia hablando de la peta glucosa que sabemos que tiene el sistema de en el problemas alérgicos tienen mucha importancia disminuir el riesgo gastroenteritis mejora este amune disminuir el riesgo de alergias y sus problemas también disminuye los problemas de rinitis infecciones respiratorias dermalitis atópicas y eczemas y también aumenta la producción de natural alquiler luego la tovacilos crispatos el otro tipo de atovacilos muy interesante normaliza la microbiota vaginal por eso se suplementa muchas veces cuando hay cistitis disminuye las infecciones sobre todo urinarias disminuye el riesgo de aumento de cambio de albicans disminuye alergias regulando th1 th2 que es un factor muy importante y ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer de mama cáncer de colon adenocarcinoma y disminuye también el riesgo de colitis lactobacillus gaseri otro actuación muy importante disminuye terceros en sangre y el br además de mejora sesión de insulina y disminuir glucemias mejora cd8 que sabemos está directamente vinculado con el sistema monológico además de mejorar y aumentar la producción de natural killers ese sistema monológico es la primera defensa que tenemos disminuye el riesgo de coli helicobacter priori cándida albicans y es un regulador de las células t que sabemos que estas median entre alergias entre las alergias entre las cuales encontramos por ejemplo el asma disminuir el riesgo de detenimiento de horrea y la ayuda de la degradación de oxalatos sobre todos los axalatos cálcicos o nefrocálcicos ayuda a la degradación junto con el magnesio es una buena combinación de lactobacillus basini seguimos con lactobacillus salivalus que también es muy común como propio es se cuenta sobre todo la microbiota oral de la saliva es un antibacteriano muy importante mejora salud dental sobre todo de caries y periodontitis ya que los previene disminuir el riesgo de 4 pílor y mejora los triglicéridos se sabe disminuyendo y el el y disminuir dermatitis asma e infecciones de mama en el propio embarazo que suelen ser algo bastante común disminuir de la permanencia intestinal algo que es muy interesante ya no actúa sólo a nivel oral sino también digestivo disminuir el riesgo de halitosis de inflamación de sequedad y de duración de los síntomas de la colitis con ser la colitis yo creo que es uno de los suplementos junto con el lactobacillus crispatus que son para mi parecer más útiles y más efectivos para esta patología luego tenemos el lactobacillus helveticus que también se reconoce bastante es bastante conocido porque ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés además de ayuda a disminuir el riesgo de depresión mejora la función cognitiva disminuir tensión arterial y disminuir duración y síntomas de los resfriados además tiene efecto antioxidante antiinflamatorio y de síntomas de artritis luego contamos el lactobacillus lactis que este es un probiótico una cepa que mejora natural killers disminuir th2 y aumenta th1 sobre todo en respuestas alérgicas muy importante regular estas estas dos este th1 th2 tiene efectos antiinflamatorios aumenta la hidratación y elasticidad sobre todo a nivel de piel cutáneo aumenta producción de superoxidismo tasa que es un antioxidante hepático y mejora el aumento glutatio pero oxidasa disminuye la reducción de densidad ósea lo cual es un preventivo de esa pérdida de calidad ósea disminuir el riesgo de cáncer de pulmón colorectal mama y carcinoma después tenemos el lactobacillus fermentum que nosotros otra cepa tremenda que tiene un efecto antioxidante mejora la absorción de calcio fósforo y zinc mejora el sistema monológico mejorando igeas y th1 disminuye el riesgo de cáncer albicans de estafilococcus de problemas respiratorios y gastrointestinales como puede ser gastritis colitis y resfriados es un antiinflamatorio muy interesante que se utiliza en diferentes tipos de patologías mejora del ansiado los lácteos sobre todo en niños pero también en adultos ya que ayuda a la relación de la s1 caseína que es un tipo de caseína como ya sabéis que es muy mala digestivamente hablando disminuye la ansiedad y disminuye el daño urogenital sobre todo provocado por la cándida albicans y por la cándida alabrata seguimos con diferentes tipos de cepas que ya os he comentado las características un poco en general y ahora vamos con las cepas y quiero comentaros como lactobacillus de los últimos el ragnosos que es el más común y que más evidencia tiene disminuye la inflamación sistémica por el hipopolisacáridos además de disminuir el rostridium disminuye las infecciones respiratorias sobre todo también disminuye las infecciones urinarias también tiene más evidencia diarreas por antibióticos o diarreas generales también las disminuye disminuye también la ansiedad y regula el GABA además de regular la serotonina mejora la sensibilidad de la insulina y disminuye E.coli, triglicéridos en sangre y riesgo de hígado graso no alcohólico también ayuda a disminuir los síndromes de intestino irritable y el estreñimiento que es algo muy común por lo cual se toma el lactobacillus ragnosos y ayuda a la pérdida de peso y a regular ese TH2 TH1 TH2 aumenta TH1 y disminuye el TH2 y esto va a ayudar a regular asma, eczemas, dermatitis y otros problemas sobre todo de respuesta inmunológica mala también disminuye la mala motilidad por estrés cuando hay una mala, cuando hay un estreñimiento o un proceso diarreico por estrés disminuye el riesgo de colon irritable, de acné, de úlcera estomacal y de infecciones puro genitales el embarazo protege a diabetes gestacional que es algo muy común y que encontramos mucho en la consulta y también algo muy interesante es que disminuye la depresión postparto y también disminuye las alergias propias del bebé porque mejora su sistema inmunológico, recordad que lo que consume la madre lo va a consumir también el niño disminuye los eczemas en el caso de niños hasta los 11 años, no hay más evidencia en mayor edad aumenta la producción de short change fatty acids, estos ácidos grasos de cadena corta tan interesante disminuye los cólicos en lactantes y disminuye los problemas de memoria y detención además de disminuir cándida albicans y las sesiones del virus del papiloma humano familia, para no extenderme mucho, aquí dejo la primera parte de los probióticos y voy a continuar con una segunda parte en breves hablando de las cepas y hablando de la posología que recomendaría nada más, os espero en el próximo vídeo que será rematando los probióticos y nos vemos el próximo domingo curcuminos, un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!